Playa La Concha de Artero, Cudillero. Aquí fondeaban los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Ahí está el Mariño, el bar que murió el Pai El Fío, está cerrado, es una pena. Y ahí vemos la autovía. Playa de Oleiros, Cudillero. Aquí estuve hace unos 40 años. Y la bajada es por aquí, ahí es donde está Marcelino. Ahora pusieron escaleras y antes había una maroma. La maroma sigue estando ahí. Hay que tener cuidado. Y una playa muy guapa. Aquí, que me vinieron a saludar. Hay una furgoneta un poco más para arriba, que será de ellos, de alguien. Subiendo de la playa a Oleiros. Cuando yo bajé aquí, hace unos 35 años, esto no lo había. No había escaleras. Era un sendero y supongo que era por aquí. Y la maroma, esta no era porque era solo maroma. Por aquí hay otras escaleras. Y ahí habrá otra maroma, porque si no... Aquí, Fernando, subiendo de la playa de Oleiro, está Pindio, no. Hay una maroma con la que va subiendo. Sin la maroma no se podría subir, ni bajar, imposible. Ya está llegando donde dejó la mochila, y donde estoy yo. Bien reventado. A la derecha está la de Oleiros.